Este bloque es presentado por M-Tour Viajes Y comenzamos el segundo bloque de Free Time Pero miren que increíble todo lo que tenemos acá adelante Pero si señora, el señor, usted adivinó la edad que cumplía Nuestro amigo Fernando Cristino Y hoy estamos disfrutando esta noche de su cumpleaños ¡Feliz cumple! Muchas gracias, muchas gracias Una noche muy especial junto con amigos, familias y demás Y bueno, nada, decidimos tirar la casa por la ventana Más en este salón como es en Sense Y hoy tenemos un programón Pero yo no quiero decirle mucho a la gente Quiero que lo disfrute a través de las imágenes que tenemos para el día de hoy Todo lo que se vivió en el cumpleaños de Fernando Cristino Lo tenés aquí y ahora en Free Time Ana María responsable de este hermosísimo lugar donde hoy Fernando Cristino está festejando su cumpleaños número 30 Bienvenida Muchísimas gracias, muy amable por estar acá La idea era hacerlo en un lugar así, informal Bien ubicado, como me parece que está el salón El salón se llama Sense, para los que no lo conocen Uno de los tantos eventos del año porque claro, a lo largo de la... Me imagino que la agenda apretada está Totalmente, sí, por suerte venimos trabajando muy bien Además es un salón muy versátil Permite eventos informales, eventos formales Desde un civil hasta, bueno, lanzamientos de producto Conferencias, mañana tenemos un desfile, por ejemplo Así que es un salón que se adapta a muchos tipos de eventos Y bueno, además está muy bien ubicado Está en el corazón de Punta Carretas El encargado de todo el reacondicionamiento De esto también, me imagino, todo Sí, parte de los elementos, sí, la puesta en escena La puesta en escena del cumpleaños número 30 de Fernando Cristino Bienvenido Gracias, bienvenido, gracias a ustedes por la nota, un placer ¿Cómo, cuando te dicen, Fernando Bueno, quiero hacer mi cumpleaños Festejo mis 30 ¿Qué fue lo primero que pensaste? Bueno, primero es identificar el lugar que quiera hacerlo Y en base al lugar Pensar la transformación o la creación de un espacio Que se amolde a la onda de él A la onda de él, moderna Bueno, transgresora Vanguardista Y bueno, sí, pensamos en este lugar Y después generar como una onda bien sojo Ambientación bien llorquina, Miami Es un poco lo que transmite el espíritu de Fernando Mañana juega Uruguay Yo ya estoy allá Ya está allá Este es un holograma Exacto Si Dios quiere Y bueno, yo pienso que Uruguay está entre los candidatos Hay 16 que juegan Y Uruguay está primero en la eliminatoria sudamericana Yo no sé, imagino que naturalmente Con Argentina, Brasil y México Debería ser de los grandes candidatos Y yo no descarto a Chile Que es el alcohol campeón A Colombia Que tiene buen nivel Por ahí va a pasar la cosa Siempre se mete algún Lindo partido de Argentina-Chile El lunes también También Sí, Uruguay-México el domingo Argentina-Chile O sea, nos vamos a tener que enfrentar con ellos O sea, yo pienso que Uruguay y México Deberían ganarle O clasificar En un grupo que también está Jamaica-Venezuela Y Argentina y Chile En un grupo que está Panamá y Bolivia Entonces Pienso Y los cruces son El primer contra el segundo Y ahí hay que ligar un poco los cruces Y ver qué pasa en ese partido Y en ese partido se define Si seguís hasta el final o no Entrevista del año ¿Usted cómo andá? Yo bastante bien ¿Vos? Sí, yo bárbaro Yo bárbaro ¿Las chicas? Bien Linda Bien Yo vengo a trabajar No, yo también Pero viste que uno a veces mira Digo, para ver a quién puedes entrevistar ¿Cuándo tengo tiempo? Y miro bien ¿Por qué te hago así? Opa Bien ¿Vieron el video? Tienen que ver el video nuevo del Reja ¿Cómo se llama? Ah, no, no tengo ni idea No, mentira ¿Sos vos? Sí, con Cristino ¿El bello sos vos? Es el novio de Cristino en el video Soy tu novio, soy tu amante Y también somos amigos Pero de tus celos me cansé Con tu locura me dañé Y cuando no te tengo Ya te quiero ver Me enseñaste que en el alma Nace el verdadero amor Acá estoy En el beso que se dan Ahí pasó ¿Fue de verdad? ¿O está trucado? Está trucado No, no Salió bien porque somos amigos Y nos llevamos muy bien Digo, capaz que si hubieses ido con alguien que no conozco No hubiese salido tan... Mirá, es como los actores argentinos Y las actrices Dicen que en los besos Hay lengua No, bueno, no hubo lengua nada No, de ninguna manera No era necesario No, en el video se dan cuenta de que no hay lengua No es algo... No es una gronchada ¿Quién te saca, güey? ¿Trajo regalo? No, no traje regalo ¿No trajo regalo? No, ¿vos qué te regalaste? No importa Hablando de regalos Vale Ahora, con respecto a tus cumpleaños El mejor y el peor de cumpleaños ¿Y por qué? No, no hay mejor ni peor Pero me acuerdo los primeros regalos de cumpleaños Cuando dejé de ser un niño Y pasé a ser un poco más grande 12, 13, 14 años Ya no más juguetes Exacto Y mi padre Mis padres Pero creo que era más mi padre Me regaló en uno El orden, no lo recuerdo En una máquina de escribir Que en aquella época era un notebook Un notebook Bueno, yo detesto ¿Por qué es que hay, no? Buenos regalos Y otros que... Yo detesto que me regalen flores el día de mi cumpleaños Porque es algo que se marchita Y después, viste, como que la girada No me gusta Y no queda Un recuerdo, no queda En otra Un reloj con cronómetro Para... Porque yo tenía Me gustaba el periodismo Me gustaba el cronómetro Era como para trabajar para el fútbol Y en otra Un grabador grunde Aquellos viejos Este... Pero más chico, ¿no? Era más moderno Y era... Entre esos tres cumpleaños Era como hoy una tablet Una tablet Una notebook Hoy una sola cosa Te hace todo Y el peor regalo siempre es ropa Ropa, media, calzoncillos Horrible Que le erran detalles Que nunca usás ¿No? Sobre todo los regalos De mi madre Que le mando un beso Que la verdad Que nunca le invocó En 24 años Este bloque Fue presentado por M-Tour Viajes